Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Sin presumir de cantor porque no soy presumido de mi silencio he salido para decir mi dolor mi canto no es el rumor de una vertiente serrana no tiene sol de mañana tampoco refleja estrellas pero se va por la huella derecho al alma paisana. Nunca he gritado al cantar porque gritando no me hallo grito sin monto a caballos y en cañas me bandea pero entonando un berseado andeseable de quebrantos apenas mi voz levanto para cantar despacito que el que se larga los gritos no escucha su propio canto yo no tengo gorgoritos ni nunca los precisé toda la vida canté como acogotando un grito pa cantar yo necesito cancha libre y atención corro de un solo tirón montado en mi sentimiento lo que me falta de aliento me sobra de corazón voy a decirles adiós mi saino inquieto me espera nos iremos nos iremos campo afuera para perdernos los dos toda la noche he cantado con el alma estremecida que el canto y la abierta herida de un sentimiento sagrado y la abierta herida y la abierta herida porque no busco piedad desprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy como el león de la sierra vivo y muero y muero en soledad pero en solución lol . Gracias por ver el video